Con la finalidad de conservar las tradiciones mexicanas, el gobierno de Aguascalientes invita a los regios a vivir la magia y tradición de la vigésima primera edición del Festival de Calaveras, el cual se posiciona como uno de los principales atractivos turísticos de ese estado. Es un tema de una unión de diversas dependencias y entidades del gobierno del estado, como ustedes lo van a ver más adelante, de los propios municipios, de nuestra entidad, de las cámaras, de las asociaciones, de la iniciativa privada, pero sobre todo de la sociedad en general, el involucrarse en un tema tan importante como es una tradición del Día de Muertos. Decirles que es una indicación del señor gobernador de Aguascalientes consolidar esta identidad cultural, pero sobre todo la unión familiar a través de eventos como este. Roberto Barragán, quien estuvo en representación de Miguel Cantú, quien es el director general de la Corporación para la Conservación del Turismo en el Estado de Nuevo León, dijo que el festival es considerado uno de los cinco destinos más importantes del país para celebrar el Día de Muertos. La creación de eventos culturales de este tipo no solo posiciona al estado de Aguascalientes como un destino turístico, sino también de nuestro país. Lo traduce en un beneficio para el sector de todos los estados. Hago una invitación a los ciudadanos del Estado de Nuevo León a participar en la conservación y el fomento de las tradiciones mexicanas, las cuales distinguen a nuestro país. Se llevará a cabo alrededor de 300 eventos, como culturales, de entretenimiento, recreativos, musicales y deportivos. Este año se presentará el tradicional desfile de calaveras el domingo 1 de noviembre. Asimismo, habrá representaciones teatrales, danza, desfiles y altares de muertos. Se contará con artistas como Fito Páez, Julieta Venegas, Sandoval, Maite Perroni, entre otros. El desfile se llevará a cabo a partir del 30 de octubre hasta el 8 de noviembre. Con imágenes de Jorge Enrique Parra, informa Carlos Constante. Gracias por ver el video.